Me acerqué a tu tocador, donde tú aumentas tu belleza Y al sentir tu lindo olor, imaginé tu gran presencia Tu poder acaricié, de sentir dentro de mi alma El espejo me miró, y sé tu luz, de mi pasión Peiné, enredado en tus cabellos, lo besé con ansias locas Imaginándote así, tu poder acaricié Te sentí dentro de mi alma, el espejo me miró Y sé tu luz, de mi pasión Ay mi amor, ¿dónde estás? Y tu peiné, enredado en tus cabellos, lo besé con ansias locas Imaginándote así, tu poder acaricié Te sentí dentro de mi alma, el espejo me miró Y se burló, de mi pasión Subtitulado por Jnkoil